¿Qué es la primera intención de este nuevo Gobierno? No debe ser necesariamente coordinado y complementario, ya que las dos fuerzas que integramos el Gobierno consideramos que la gestión municipal debe ser global, la mirada única y los objetivos comunes y generales. El reparto de áreas es el que detallará a continuación el Alcalde, pero nuestra pretensión es trabajar como un equipo y no como dos partidos reunidos circunstancialmente durante un tiempo. Una vez planteada esta condición general, la de lograr una estabilidad que nos permita iniciar, tramitar y finalizar obras y proyectos, el primer gran reto de este mandato será la reactivación económica de la ciudad. Un fin al que ambos socios de Gobierno dedicarán todos los esfuerzos desde todas las concejalías. Como ya hemos adelantado, en nuestros programas de Gobierno propiciaremos el apoyo a los emprendedores, la colaboración público-privada con las empresas, la simplificación de los trámites para la obtención de las licencias y permisos que faciliten la inversión, la promoción turística de la ciudad y el diseño de planes de empleo que al tiempo que den formación y trabajo a sus beneficiarios supongan un beneficio para la ciudad. Otro de nuestros compromisos, según recoge el Pacto por la Estabilidad y la Responsabilidad, es la adopción de medidas que permitan una mayor eficacia en el gasto público y un control del mismo. Igualmente, se adoptarán todas las acciones precisas para mejorar los niveles de recaudación, pues como vecinos y vecinas de Arrecife, todos tenemos derechos, pero todos también tenemos obligaciones que redundan en beneficio de la comunidad. Y, por supuesto, un plan general que empezaremos a diseñar con transparencia tras realizar un diagnóstico actualizado y riguroso de la ciudad y con el consenso de vecinos y agentes económicos y sociales. Se ha constituido la corporación el sábado y desde el lunes hemos empezado a trabajar como tiene que ser. Ya el Teniente Alcalde ha esbozado algunos de los objetivos fundamentales. En primer lugar, queremos que este pacto, queremos, deseamos y garantizamos que este pacto va a ser un pacto para cuatro años. Arrecife no puede perder ni un minuto más del tiempo que se ha perdido en esta ciudad. No podemos trabajar si no tenemos un pacto estable para cuatro años donde planifiquemos a medio y largo plazo actuaciones que hay que desarrollar en Arrecife que son muy importantes. Sin duda alguna, el plan general, como ha dicho el Teniente Alcalde, es una de ellas, pero también es una de ellas la colaboración público-privada. Ahora es fundamental buscar recursos privados para obra pública. Es también muy importante acercar la administración al administrado. Queremos apostar fuertemente, como ha dicho también el Teniente Alcalde, por las nuevas tecnologías y la administración electrónica. Pero es que también queremos hacer un esfuerzo importante en aprovechar lo que son los recursos de nuestro personal. Queremos optimizar los recursos. Y una cuestión que ya le dijimos y lo apuntamos, nos parece fundamental que cuando se presente una licencia o se solicite un certificado, la respuesta del Ayuntamiento sea inmediata. No puede solicitarse una licencia y tardar siete meses. Cuando se solicite una licencia, se responderá al ciudadano, en sentido afirmativo o en sentido negativo, en un plazo de un mes. Y si no, habrá que justificar las razones por las que eso no ha sido así. Bien, les adelanto que el próximo viernes llevaremos el primer pleno que está previsto por ley, donde estableceremos los periodos de sesiones y donde estableceremos también las personas que van a ser responsables de las diferentes áreas, lo confirmaremos. Y también lo que establece la ley en cuanto a todo lo concerniente al comienzo de un periodo legislativo. En cuanto a las áreas, como ha dicho muy bien el Teniente de Alcalde, el Teniente de Alcalde es don José Montelongo, que también va a ser responsable de gestionar lo que es el Plan General de la Ciudad, un instrumento fundamental donde va a haber, como ha dicho, el mayor consenso posible entre los dos grupos. Aquí no van a ser grupos estancos, sino se va a hacer la mayor coordinación posible en las áreas. En cuanto a la segunda tenencia de alcaldía, la ostentará doña Naira Callero, que será también responsable de recursos humanos. El área de festejo y limpieza la ostentará don Víctor Sanginés. El área de Hacienda y Transporte, la ostentará don Pedro Vieras, que no estoy aquí, pero bueno. También el área de Cultura, la ostentará Cultura y Archivo y Agencia de Desarrollo, la ostentará doña Eva. Luego, Deportes y Educación lo llevará doña Francisca Toledo. Luego, las áreas del Partido Popular, Servicios Sociales, lo ostentará doña Carmen Sainz. Régimen Interior, Policía, Seguridad y Emergencia, lo ostentará doña Cristina Marrero. Turismo, Comercio y Consumo, lo ostentará doña Ángela Hernández. Parques y Gardines, lo ostentará don David Rodríguez y también Nuevas Tecnologías. Juventud, Medio Ambiente, Playas y Vivienda, lo ostentará don Joel Delgado. Y lo que es oficina técnica, infracciones, etcétera, y también tráfico, lo ostentará don Vicente Dorta. Esta es la distribución que vamos a hacer. No vamos a perder ni un minuto más. Insisto, al finalizar esta rueda de pensas, convocaremos el primer pleno para ya ponernos a trabajar para estos próximos cuatro años. Solamente decir una cuestión, el Partido Popular se presentó a las elecciones con la voluntad de gobernar esta ciudad, como también lo hizo el Partido Socialista, como también lo hizo Coalición Canaria y como también lo hizo el resto de funciones políticas. El Partido Popular ganó las elecciones en Arrecife. Y por tanto me he visto en la necesidad de conformar gobierno. En primer lugar, lo hemos intentado con Coalición Canaria, que era la segunda fuerza política. No hubo posibilidad de acuerdo y lo hemos visto en el Pleno, cuál fue la posición del portavoz de Coalición Canaria. Hemos hablado con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista. Indudablemente es un acuerdo diferente, porque lógicamente las ideologías son bastante dispares. Pero sí es verdad que entre el señor Montelongo y yo hemos conseguido buscar puntos de encuentro que nos permitan establecer un gobierno estable para los próximos cuatro años. Próximos cuatro años. Que nadie piense que porque en otras corporaciones pueda haber diferentes negociaciones, aquí va a ocurrir también. No. El pacto, el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular va a ser para cuatro años, porque Arrecife se lo merece. Mi labor fundamentalmente es de la de alcalde y coordinación de las diferentes áreas y diferentes concejales. El alcalde tiene que dedicarse fundamentalmente a lo que es la coordinación entre los diferentes concejales, porque hay muchas materias que son comunes y porque fundamentalmente, lo hemos dicho, lo ha dicho el Teniente de Alcalde, el señor Montelongo, vamos a trabajar como un grupo sólido, estable y único. Fundamentalmente tenemos que aprovecharnos de los recursos que generan actividad económica en Lanzarote y a nadie se le esconde que el 98% de la economía de Lanzarote depende del turismo. Por tanto, nosotros no podemos estar ni ajenos ni de espaldas al turismo. Vamos a generar todas las sinergias que estén en nuestras manos para abrir Arrecife al turismo. Sin duda, Arrecife se convertirá en una gran zona comercial abierta, donde tenemos que conseguir que quienes vienen a Lanzarote vengan a Arrecife, consuman en Arrecife y generen empleo y generen riqueza en nuestra ciudad. Habrá obras que ya están en marcha, como es el Museo de la Historia, trataremos de determinar lo que es la Casa de la Cultura, trataremos también de darle respuesta a zonas que ustedes saben que hay que darle respuesta, como es el francés, habrá que darle respuesta. También trataremos de promover en la medida de lo posible, y debe ser un objetivo prioritario nuestro, terminar el Palacio de Congresos de Arrecife, que eso va a generar actividad. Esa Feria de Lanzarote que se ha celebrado estos días en la zona del recinto ferial podría haberse celebrado ya en ese Palacio de Congresos, que es un Palacio de Congresos muy funcional, pensado no sólo para actividades concretas, sino también salones bastante amplios donde se pueden desarrollar actividades como Lanzarote, entre otras. Y también será una apuesta clara, don José Montelongo también será el representante del Partido Popular, no porque no va a ser el representante del Partido Popular, pero sí el representante del Ayuntamiento de Arrecife en la Autoridad Portuaria, donde queremos desarrollar y queremos poner en marcha lo que es el muelle deportivo, porque eso va a generar, sin duda alguna, también unos flujos interesantes para la ciudad. Y también, una de las cuestiones que se barajarán seguramente será ese Museo del Mar, que creo que sería, que es una pena, ¿no?, que todos los conocimientos que tenemos del mar, que en Arrecife hemos vivido del mar muchos años, pues que esos conocimientos se pierdan y no se conserven como un valor de la ciudad. Trataremos de que ese Museo del Mar sea también una realidad. Los concejales van a ser los mismos que estaban liberados con el grupo anterior, mismo número, y el personal de confianza lo vamos a disminuir en nueve personas. Los plenos, inicialmente teníamos previsto, bueno, hemos hablado los dos grupos, vamos a proponérselo también al resto del grupo, la idea es que sean el lunes a las nueve de la mañana. Bueno, siempre lo podemos plantear de forma que si hay asuntos que los diferentes grupos consideremos que debe ser por la tarde para que haya mayor afluencia, lo vamos a hacer flexible, o sea, podríamos no aumentar a las nueve, pero si hay algún asunto tal, pues lo haríamos por la tarde. Los dos grupos creemos que lo que no puede ser es que el departamento de Francia siga como está y que el parque de las carreras siga como está. Habrá que darle una solución y seguramente en estos cuatro años se la daremos. Y tendrá que ser, lógicamente, una solución viable. Gracias. 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 Gracias.